¿Qué es el Adviento? El Adviento es un periodo litúrgico que abarca las cuatro semanas, casi nunca completas, precedentes a la Navidad. Tiene como finalidad preparar la venida del Señor, tanto en la carne como en su segunda y definitiva venida, la parucía. La primera parte de este tiempo, que es a partir del primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, celebra principalmente la venida escatológica de Cristo. A partir del día 17 de diciembre, la liturgia se centra en la preparación al nacimiento del Señor. El morado y el rosa son los dos colores litúrgicos designados para representar el tiempo de Adviento, que es un tiempo de penitencia y alegría propiamente. Esperamos alegres tu venida. Ven Señor Jesús. Gracias por ver el video.